Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Pues ya se van calentando los motores con los políticos y empieza como que la famosa guerra sucia en el que hoy pues a Samuel le vuelven a salir a sacar trapitos sucios, pero pues de cuando tenía 10 años digo, aquí a lo mejor el problema no es que él como una persona de 10 años esté en esto, está muy joven, entonces digo como que ¿qué le pueden sacar del pasado? Pues si apenas es mayor de edad, nada. Pero pues bueno, el asunto es que un político pues conocido aquí del PRI, este Adrián de la Garza, candidato obviamente a gobernador también y que supuestamente ha ido subiendo las encuestas, yo creo que le está funcionando la estrategia de pegarle a Samuel. Y a Clara, ¿no? También se le sacó el video a Clara. Y le sacó el video a Clara, tiene razón. Y bueno, pues esta es la imagen que está circulando ahí, pero ahí está otra imagen, vamos a poner mejor esta primero. Esta imagen, pues bueno, sí, sí, la verdad es que sorprende. Sinceramente pues digo, yo no reconozco estos personajes, así que habría que checar un experto en temas de narcotráfico y esto, si realmente puedan confirmar si es Héctor Beltrán Leiva, que sería muy impresionante, pues saber que aunque tenga 10 años, Samuel García estuvo cerca y ponen a Samuel García Mascorro, el papá de el papá de Samuel, lo ponen como un operador del cartel del Golfo, básicamente. O sea, sí se me hace muy fuerte este tema y independientemente que lo está diciendo un perista, bueno, que ya de ahí pues te dice mucho, ¿no? Sí se me hace como que está subiendo mucho de tono esta situación, porque pues no son, no es cualquier cosa esta esta acusación, lo que se hizo con Clara, pues tiene un nivel, pero esto creo que todavía está más duro, más fuerte, sobre todo por meterse ya con la familia, pues de un opositor al final de cuentas, ¿no? De un político que simplemente está en otro partido. Ahora, para nada que creo que este pues puedan como afectarle legalmente, ¿no? Porque por ser un niño, pero sí mancha, ¿no? Mancha a Samuel y mancha a la familia de Samuel evidentemente este tipo de imágenes, ¿no? Ajá, y bueno, por el momento Adrián Delegarse sí dijo que van a hacer una denuncia en la Fiscalía General de la República por procedencia dudosa en cuestión de los recursos para la campaña de Samuel. Sí. A mí lo que sí se me hace como más grave la información que no. No es la foto, ¿no? No es la foto, la foto, la foto, la verdad, pues aquí tiene 10 años, ¿verdad? O sea, tú no puedes ser responsable de que tienes un tío, tío hermano, no, bueno, tío, tío de primer grado, que sea un criminal, ¿no? Pero la cuestión de que supuestamente según Adrián De La Garza se tienen registrados pagos a la cuenta de él, del june, que bueno, es un reconocido miembro del cartel. Y supuestamente el último depósito que se le hizo por parte de la, de la, este, ¿cómo se llama? El buffet de abogados que tiene Samuel De La Garza junto con su papá, García, por ejemplo Samuel García, es de 100 mil pesos en efectivo. O sea, básicamente lo que le acusan es de que le está dando dinero al june, o sea, Samuel y su papá, o sea, su, su, este, ¿cómo se llama? Despacho. Entonces su despacho le está dando dinero a supuestamente al june. Ahora, dos cosas ahí, si esto es verdad, es grave, eso sí, eso sí es grave, eso sí es grave, si es, si es que es verdad. Y luego, la segunda, pues, ¿cómo obtuvo la información? Esa sería también muy importante, porque al final dices tú, ah, cañón, pues, ¿cómo tienes tu información a ese nivel, verdad? ¿Con qué privilegios gozas o estás espiando? O sea, este, en, en ambos sentidos está mal, o sea, en el sentido de que, pues, esta información es muy delicada, y si esto es verdad, pues, claro que le afecta a la campaña de Samuel, pero por otro lado, también debemos de pensar de dónde está sacando la información, ¿verdad? Tanto, o sea, ya, ya, ya se está convirtiendo básicamente en el candidato a espía, ¿no? Porque, pues, le saca clara, le saca esto, y, sí, pues, le llega, ¿no? Le llega la información. Sí, pues, es anónimo. Es anónimo. Le llega la información, oye, pues, qué suerte, ¿verdad? Tiene esta persona, porque, pues, le llega toda la información más, más delicada, ¿no? Ya quisiera, este, pues, no sé, un periodista que le estuviera llegando información a esos niveles, ¿no? La verdad es que sí es sorprendente, allí hay un manejo bastante, pues, este, duro en cuanto a política, las famosas campañas negras, y que, pues, en este tema, pues, está afectando a esa Samuel, un candidato que ha sido también bien controvertido, que ha tenido, o sea, vamos, cero, cero empatía por, por las problemáticas de, de lo que es Nuevo León, etcétera, etcétera, y básicamente se ha hecho él, o se ha convertido en una especie de candidato parodia, básicamente, ¿no? Digo, yo sé que ahí lo han parodiado varios, pero, pues, no necesitan parodiarlo, es solito, se parodia a sí mismo. Entonces, la verdad es que no, no, no hay, este, pero le ha funcionado, o sea, le ha funcionado en cuanto a popularidad, no, en que lo conozcan, otra cosa es que voten por él, pero que lo conocen, no hay, no hay duda absoluta que lo conoce, no nada más en Nuevo León, en todo México, ¿no? O sea, este, pero no, no creo que eso sea, tampoco, o sea, no, el dicho que hablen de ti, no, no siempre significa que sea positivo. Entonces, se está poniendo fuerte este tema, pues, ya vemos, el otro día platicábamos lo que pasa en, en Guerrero, así que, este, bueno, con este salgado macedonio, que también está, pues, muy interesante, ya estaremos actualizando esa información.